Yo estaba predicando En una ciudad, en un teatro de ópera Terminó de predicar, entré al camarín Y estaba esperando ahí el pastor que me iba a llevar al hotel Y de repente se abre la puerta y entra una cama Y en la cama un muchacho para tetrapléjico Un muchacho que del cuello para abajo no movía nada Porque el parapléjico de la cintura para abajo no mueve Pero mueve los brazos El tetrapléjico del cuello para abajo no mueve Y este muchacho no podía estar ni siquiera en una silla de ruedas Estaba en cama porque de aquí para abajo no movía nada Y ya me habían contado la historia Porque ese muchacho nació y creció en la iglesia Cuando creció fue a la universidad Y en la universidad pues Se llenó la cabeza de cosas Y un día miró al papá, la mamá dijo Miren una cosa Ustedes creen en el evangelio, la biblia Son tonterías Para mí esas son tonterías Miren, yo respeto la fe de ustedes Pero así como yo respeto la fe de ustedes Ustedes respeten mis convicciones No me hablen de Dios No me hablen de inglés Ay, pero hijo Por favor Si no, vamos a pelear Porque si yo no me meto en la vida de ustedes en materia de religión Ustedes no tienen por qué meterse en mi vida Déjenme, respétenme Y pobres padres Llega un momento en la vida del hijo Del papá Que solo resta llorar y llorar Orar y llorar Y nada más Y los padres estaban así Un sábado de mañana Los padres estaban en la iglesia El muchacho con sus amigos en el río Ahí a la orilla del río Comiendo asado Cerveza Carne asada Cerveza Y más cerveza Y carne asada A eso de las 4 de la tarde Ya estaban todos medios picados Por el alcohol El problema del alcohol Es que te quita la noción de prudencia De sensatez Decidieron arrojarse al río De una roca grande Como a unos 3 metros Pero el agua estaba turbia No vieron que El agua era profunda Pero había una roca En un lugar del agua Una roca Que estaba casi a 50 centímetros Y este muchacho se arroja Directo de cabeza a la roca Se parte el cráneo Lo llevan al hospital Entre la vida y la muerte Ocho meses En ese sufrimiento Y cuando sale del hospital Sale con vida Pero condenado El resto de su vida A una cama Porque del cuello Para abajo No movía nada Ahora cualquiera En esas circunstancias Se volvería a Dios Se pediría perdón Señor Me arrepiento Ayuda Pero él no Al contrario Él se revoltó Contra Dios Sabes que yo Pocas veces Vi a alguien Insultar a Dios Como este muchacho Lo hacía Pero era malcriado Era terrible Sabes No solo insultaba A Dios Con palabras feas Sino que agredía A los papás Miren Él era peor Que un bebé Porque había que cambiar Los pañales Bañarlo Todo Y un hombre ya grande Adulto Y los padres Hacían ese trabajo Todo con cariño Con amor Pero él Los maltrataba A los padres Los gritaba Les insultaba El pastor de iglesia Fue a visitarlo Lo expulsó al pastor Los muchachos de la iglesia Fueron a visitarlo No quería recibir a nadie Ahí yo llego A predicar a la ciudad Y pues los hermanos Piensan que yo hago milagros Y me lo traen a mí A hablar conmigo ¿Qué voy a hacer yo Con un hombre Que no quiere saber nada de Dios? Y él ya entra La cama entra Él ya entra Gritando Insultándome Nunca me vio Nunca Y ya comienza a agredirme Pero bueno A mí tú puedes insultarme Lo que quieras Eso no me afecta a mí Yo me levanté Pues sí Y me acerco a él Y le digo Mira hijo Yo sé cómo te sientes ¿Cómo sabes cómo me siento? Le digo Mira hijo Tienes que aprender A confiar en Dios ¿Para qué hable de Dios? Ahí Dejó de insultarme A mí empezó a insultar a Dios Pero ahí ya me Me dejó nervioso A mí insultarme Lo que quieras Pero a Dios Ahí yo le dije Mira muchacho Calma aquí ¿Cuál es tu problema? Y él me dice ¿Cómo cuál es mi problema? Mírame ¿Cuál es mi problema? Le digo ¿Qué? ¿Que no puedes andar? Eso no es problema Él me dice Ah sí Que no es problema ¿Quieres cambiar conmigo La situación? No Le digo Yo no quiero cambiar Pero lo que te quiero decir Es que El hecho de que no puedes andar Eso no es problema Tu problema es otro Tu problema es tu corazón Lleno de veneno Ese veneno que destilas Que botas ¿Tú crees que le hace mal a los otros? No les hace nada Pero ese veneno Te está destruyendo a ti Es decir Tu vida física ya está acabada Ahora tú te estás acabando por dentro Con ese veneno de odio De rencor Y eso va a terminar solo el día Que tú arranques ese veneno Y te humilles delante de Dios Y pidas perdón ¿Para qué? Él comenzó a gritar Pero así Y a gritar a los padres Sáquenme de aquí ¿Para qué me trajeron? Yo les dije que no me trajeron Y se lo llevaron Bueno Pasaron cinco, seis años Un día llegué a esa ciudad A predicar de nuevo En ese mismo teatro Al terminar la predicación Yo me fui al camarín Estaba sentado Y de repente La puerta se abre Y entra la cama de nuevo Y yo pienso ahora Todo de nuevo Y me levanto Y cuando me levanto Él Venía con una sonrisa En los labios Me dice Pastor, pastor No se asuste No se asuste No le voy a hacer nada Y llegó cerca Me dice Pastor Yo vine solo A pedirle perdón Perdón porque La última vez Que usted estuvo aquí Yo fui mal creado Con usted Yo le grité Le insulté Dice Le dije Hijo Yo sé Cómo te sentías Estabas mal Yo creo que fui Muy duro Contigo también No, pastor Me dice En realidad Ese día Yo no le entendí Yo salí De aquí Molesto Con usted Usted sabe Que después De mucho tiempo Esa noche Fue la primera vez Que yo oré Hablé con Dios Pero no para pedir bendición Yo oré Porque hace años Que yo no hablaba con Dios Pero esa noche Hablé y dije Señor Si eres Dios Mata a ese hombre Mátalo donde está Ese hombre malo Sin corazón Cómo tiene El valor De tratarme Así Solo porque Yo no puedo Moverme Pastor Yo estaba Con odio De usted Y yo lo odié Durante Ocho meses Pero yo no podía Olvidar Lo que usted Me dijo Ese veneno No me hacen Mal a mí Ni a nadie Ese veneno Solo te está Matando a ti Y tu problema Va a terminar El día Que tú arranques Ese veneno De tu corazón Pastor Una madrugada Solito En mi cuarto Lloré Lloré Grité Arranqué Todo el veneno En mi corazón Le dije Dios mío Perdóname 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 A la mañana siguiente Me desperté Y vi que el sol Brillaba Ah pastor El sol brillaba Todos los días Solo que yo no lo veía Sentí que los pajaritos Cantaban Pastor Todos los pajaritos Cantaban todos los días Pero yo no los oía Yo solo veía Mi problema Mi drama Esa mañana Yo me di cuenta Pastor Que aunque yo no podía andar No podía mover el cuerpo Yo estaba vivo Yo estaba vivo Pastor Y dije Señor Te agradezco Porque no morí Te agradezco Porque estoy vivo A partir de ahí Mi vida Empiezo a cambiar Pastor En este tiempo Todos saben Yo he traído A la iglesia Para el bautismo Más de Veinte jóvenes Le digo Pero como Como traes gente Por si tú no puedes moverte Me dice Pastor Los muchachos De la iglesia Me llevan Al barrio rojo De la ciudad Donde está La prostitución Homosexualismo Drogas Hay esos infiernillos Que hay en la ciudad Me llevan ahí Ellos cantan Con guitarra Y la gente Se va juntando Porque los muchachos Están cantando Y cuando ya Todos se aglomeraron Ahí yo predico Yo soy el predicador Me colocan Un micrófono Ahí Y yo predico Y les digo Muchachos Yo era como ustedes Andaba como ustedes Corría Gritaba Saltaba como ustedes Ahora mírenme Como estoy Y yo tuve que Quedarme así Para reconocer Que hay Dios En el cielo Yo cuando estaba Como ustedes Pensaba que la vida No se iba a acabar Me hablaron De Dios Para que Dios Si yo estaba bien Si yo era joven Ahora miren Como estoy Y yo les pregunto A ustedes Están esperando Quedarse como yo Para volver a Dios ¿Por qué no vienen hoy? ¿Por qué no se entregan hoy? Y pastor Más de 20 jóvenes Ya se han bautizado Me dice pastor Y otra cosa He aprendido A pintar Y yo pintar ¿Cómo pintas? Si no Tú no mueves las manos Y él me dice Pastor Pues ese era mi problema Y yo antes Hacía lo que usted Está haciendo hoy Miraba Solo lo que yo No podía mover Hoy día ¿Para qué me preocupo Con mi cuerpo? Si yo no puedo mover El cuerpo ¿Para qué voy a perder El tiempo mirando Mi cuerpo? Pero hay algo Que usted no se ha dado cuenta Pastor Yo muevo todavía Alguna cosa Yo muevo la cabeza Y la muevo Perfectamente Entonces pastor He aprendido A pintar con mi boca Agarro el pincel Con la boca Y pinto Y le voy a mostrar Un cuadro que he pintado Y trajeron el cuadro Un cuadro impresionante ¿Sabes? Tienes que darle Un poco de descuento Y un poco de imaginación Porque fue pintado Con la boca Por alguien Que está aprendiendo A pintar Aquí hay un monstruo Con cachos Cuernos Rabo Botando fuego Por la boca Aquí en el otro lado Hay una cruz Y cuando llega Al pie de la cruz Ya no es monstruo Es un príncipe Y el dice Pastor Ese de allá Era yo Cuando lo conocí Este de aquí Soy yo Ahora Que le he entregado Mi vida a Jesús Y ahora si querido Yo Lo agarré En la cabeza Y le dije Que hijo Estás curado Tal vez nunca Vas a andar En esta tierra Pero el milagro Ya se hizo Cuando las trompetas Suenen Tú vas a saltar Como un cabrito Mi vida a excepto De aquí Estoy muy feliz Se bajó De aquí Gracias por ver el video Gracias por ver el video